En conferencia de prensa, José Cano, titular del Plan Belgrano, anunció que los 800.000 dólares secuestrados en 2007 en las valijas que portaba el venezolano Guido Antonini Wilson y que ingresaron ilegalmente al país, serán utilizados en la creación de dos centros de primera infancia. Va de la mano de un paquete de leyes que el Gobierno Nacional envió el año pasado al Congreso, entre ellos la Ley de Extinción de Dominio, para que todo el dinero, lo incautado, producto de la corrupción o del narcotráfico, vuelva en beneficio de la gente, en beneficio del Estado. Hay dos casos ya puntuales. El primero, que tal vez no tuvo mucha trascendencia pública, fue la incautación de maquinaria de la empresa de Lázaro Báez a Vialidad Nacional. Y la segunda, los 800.000 dólares incautados a este personaje que se manejaba en la Argentina y en la Casa Rosada como si fuese un funcionario de alto rango, que la justicia ordenó que el Gobierno Nacional pueda disponer de esos recursos. Y en el marco de lo que nosotros anunciamos en la campaña electoral, como propuesta de campaña, de la construcción de los centros de primera infancia, que hay ya un proceso licitatorio en marcha, ayer hablé con el Jefe de Gabinete, se decidió que esos 800.000 dólares sean destinados a la construcción de dos centros de primera infancia, uno acá en la capital, en el Gran San Miguel, y el otro en Tafi Viejo.